La windsurfista israelí Liz Korsis ganó el campeonato mundial de Vela en Perth, Australia, por segunda vez en su carrera y el primero desde el año 2003. En una dura competencia, Korsis debió vencer a la polaca Zofia Noceti y a la española Marina Alabao para alcanzar la meta. Una hora después de la victoria, Lee emocionada subió al podio, enmarcada por la bandera de Israel y entonando el himno nacional. Inmediatamente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se comunicó telefónicamente con la campeona mundial para felicitarla por sus logros a lo largo de los años y desearle una exitosa participación en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Israelí declaró que Korsis demostró tener todos los rasgos necesarios para ser una campeona mundial, determinación, persistencia y fuerza de voluntad.